Han tenido que abandonar todo lo que tenían atrás y no poder volver, además, posiblemente nunca, a su casa, a sus orígenes y además que estábamos llevando ya más de 60 años de una represión total, pero que además va más allá de la isla de Cuba. Estamos viendo cómo los satélites, los hermanos, países hermanos que ha tenido el régimen castrista a lo largo de los años, en Venezuela, en Nicaragua, en Chile, pues han ido haciendo ese entramado del eje del mal que llamamos allí en Miami y que lo estamos sufriendo en España, hace no mucho tuvimos además ese escándalo de la famosa pareja de espías cubanos que operaban aquí y que no es un caso aislado, o sea que vamos a ver, aquí tenemos dos puntos, obviamente la violación continua de los derechos humanos y después cómo se está además haciendo cada día más frágil las democracias en nuestra América y muchos países como Nicaragua, que todavía no han podido salir, o Venezuela, que lo estamos viendo actualmente. Usted como presidente de la Red Iberoamericana Líder y como abogado de la Comisión Justicia Cuba ha tenido ocasión de analizar en profundidad ese pisoteo constante a los derechos humanos que se vive en la isla. De hecho, soy abogado junto con otros colegas de diferentes países iberoamericanos de la Comisión Justicia Cuba, una comisión fiscalizadora de crímenes de lesa humanidad del castrismo. Llevamos cinco años trabajando, hemos hecho audiencias con personas que han sufrido directamente esos crímenes o relacionadamente con familiares de personas que ya no están con nosotros porque han sido víctimas de esos crímenes brutales y de esas torturas. Hemos estado en la Organización de Estados Americanos, apoyados por el secretario Luis Almagro, que la verdad que hay que aplaudir que con su pasado que tiene también de izquierda en Uruguay ha dado un paso muy valiente y ha sido el primer secretario de una organización como los Estados Americanos en denunciar todo lo que está sucediendo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, además sin tapujos. Porque quiero además aplaudir a muchos compañeros de distintos partidos políticos que estábamos viendo en las declaraciones, por ejemplo, del Partido Popular.